La sombra en la esquina de Mary Elizabeth Braddon La mansión de Wildet Grand se erigía un tanto apartada del camino. Tenía un estéril páramo tras ella, y como único cobijo, unos pocos abetos esbeltos cuyas desnudas copas se mecían al viento. Era una casa solitaria en un solitario camino, poco más que un sendero, que cruzaba un desolado erial de campos arenosos, hasta llegar a la costa, y tenía mala reputación entre los habitantes de la aldea de Howlcraft, que era el lugar habitado más cercano. Sin embargo, era una buena casa, construida en los días en los que no se escatimaban ni la piedra ni la madera. Una antigua y sólida casa de piedra gris, con abundantes gabletes, vastos asientos bajo las ventanas y una ancha escalera. Poseía largos y oscuros pasillos, puertas ocultas en extrañas esquinas, armarios tan grandes como algunas habitaciones modernas, y sótanos en los que bien podría ocultarse toda una compañía de soldados. Esta espaciosa y vieja mansión, estaba ocupada por ratas y ratones, Soledad, Ecos, y tres personas de cierta edad, Michael Baskem, cuyos antepasados habían sido importantes terratenientes de la zona, y sus dos sirvientes, Daniel Eskek, y su esposa, quienes habían servido al dueño de aquella sombría casa desde que aquel dejara la universidad, donde había vivido quince años de su vida, cinco como estudiante y diez como profesor de ciencias naturales. A la edad de treinta y tres años, Michael Baskem había tenido el aspecto de un hombre de mediana edad, y a los cincuenta y seis parecía, se movía y hablaba como un anciano. Durante ese intervalo de treinta y tres años había vivido sólo en Wildeat Grand, y la gente de la zona murmuraba que era la casa la que lo había convertido en quien era. Sin duda, ésta era una idea fantasiosa llena de superstición por parte de los lugareños, y aún así, no era difícil distinguir una afinidad entre el apagado edificio gris, y el hombre que lo habitaba. Ambos parecían ajenos a las preocupaciones e intereses habituales de la humanidad, ambos tenían un aire de asentada melancolía, generada por una perpetua soledad, ambos tenían un aspecto desvaído, el mismo aspecto de lenta decadencia. A pesar de lo solitaria que era la vida de Michael Baskem en Wildeat Grand, él no hubiera alterado su cariz de ninguna de las maneras. Había estado contento de cambiar el relativo aislamiento de sus habitaciones en la universidad por la intacta soledad de Wildeat. Era un fanático en su amor por la investigación científica, y sus tranquilos días estaban llenos de tareas que casi nunca fallaban en interesarle o satisfacerle. Había periodos de depresión, ocasionales momentos de duda cuando la meta hacia la que se dirigía parecía inalcanzable y sus ánimos se desvanecían en su interior. Por fortuna, estos momentos eran escasos. Poseía un obstinado poder de persistencia que debería haberlo llevado a alcanzar las cotas más altas del éxito y que quizá, finalmente, le habría granjeado un gran nombre y un reconocimiento mundial. Sin embargo, una catástrofe había abrumado los últimos años de su inofensiva vida, con un remordimiento insuperable. Una mañana de otoño, cuando llevaba viviendo en Wildeat veintitrés años, y hacía poco que había empezado a percibir que su fiel mayordomo y sirviente, quien había sido un hombre de mediana edad cuando lo contrató, estaba de hecho envejeciendo. Las meditaciones matutinas del señor Baskem sobre el último tratado en teoría atómica, fueron interrumpidas por una abrupta demanda del susodicho criado, Daniel Skech. El hombre acostumbraba a esperar a su señor en el más absoluto silencio, y su repentino discurso fue casi tan sorprendente, como si el busto de Sócrates, que reposaba en la librería, hubiera de pronto comenzado a parlotear. No queda otro remedio, dijo Daniel. Mi mujer necesita una muchacha. ¿Una qué? Preguntó el señor Baskem, sin levantar la mirada de la línea que estaba leyendo. Una muchacha. Una chica que pueda ir de un sitio a otro, y fregar y ayudar a mi pobre esposa. Tiene las piernas cada vez más débiles, pobrecilla. Ninguno de nosotros se ha vuelto más joven en los últimos veinte años. Veinte años. Repitió Michael Baskem con desdén. ¿Qué son veinte años en la formación de un estrato, en el crecimiento de un roble, o en el enfriamiento de un volcán? Quizá no mucho, señor, repuso Daniel malhumorado, pero pesan sobre los huesos de un ser humano. Desearía que mis huesos estuvieran tan libres de reumatismo, como lo estaban hace veinte años. Entonces, quizá, podría tomarme veinte años a la ligera. De cualquier modo, la cuestión es que mi mujer necesita una muchacha. Ella no puede pasarse el día de arriba abajo, por esos pasillos interminables, ni estar de pie en esa cocina de piedra, año tras año, como si fuera una mujer joven. Necesita a una chica que la ayude. Pues que tenga veinte chicas, replicó el señor Baskem retomando su libro. ¿Cuál es la razón para hablar así, señor? Bastante trabajo nos va a costar encontrar a una. ¿Por qué la zona está poco poblada? Inquirió el señor Baskem mientras continuaba leyendo. No, señor. Porque existe la creencia de que la casa está encantada. Michael Baskem depositó su libro sobre la mesa, y se giró para dedicarle una grave mirada de reproche a su sirviente. Es que, dijo con voz severa, pensaba que habías vivido conmigo lo suficiente, como para estar por encima de tonterías de esa índole. No digo que yo crea en fantasmas, contestó Daniel, con un aire de media disculpa, pero la gente del campo sí lo hace. No hay un mortal entre ellos, que se aventurara a cruzar nuestro umbral, una vez caída la noche. Eso ocurre únicamente, dijo Michael Baskem, porque Anthony Baskem, tras llevar una vida salvaje en Londres, y perder todo su dinero y sus tierras, vino aquí desesperado, y se sospecha que acabó con su vida en esta casa, que era la única propiedad que le quedaba de su próspero patrimonio. Se sospecha, dice usted. Gimió es que. El hecho es tan bien conocido, como la muerte de la reina Isabel o el gran incendio de Londres. ¿Por qué si no, fue enterrado en el cruce de caminos entre esta casa y Holcroft? Una inofensiva tradición, de la cual no puede sacar ninguna prueba sustancial, replicó el señor Baskem. No sé nada sobre pruebas, dijo Daniel, pero la gente de la zona lo cree tan firmemente, como creen en su Evangelio. Si su fe en el Evangelio fuera un poco más fuerte, no necesitarían preocuparse por Anthony Baskem. Bueno, refunfuñó el criado, mientras recogía la mesa del desayuno. Necesitamos una muchacha, pero tendrá que ser una forastera, o una chica que necesite un lugar con urgencia. Cuando Daniel Skegg, hablaba de forastera, no se refería a alguien nativo de algún distante clima, sino a una chica que no hubiera nacido y crecido en Holcroft. Daniel había sido criado y educado en aquella insignificante aldea, y por pequeña y modesta que fuera, la consideraba como la única frontera con el mundo exterior. Michael Baskem estaba demasiado concentrado en la teoría atómica, como para otorgar un segundo pensamiento a las necesidades de la vieja criada. La señora Skegg, era una persona con la que rara vez entraba en contacto. Ella vivía principalmente en una sombría región, en la zona norte de la casa, donde gobernaba sobre la soledad de una cocina que parecía una catedral, sobre los numerosos lavaderos, la alacena y la bodega. Estos eran los lugares en los que presentaba una batalla continua, contra arañas y escarabajos, y donde agotaba sus ancianos años, en las tareas de barrer y fregar. Era una mujer de aspecto severo, dogmática devoción y amarga lengua. También era una buena cocinera, y se ocupaba con diligencia de los deseos de su señor. Este no era un sibarita, pero le gustaba que su vida fuera tranquila y sencilla, y el equilibrio de su fuerza mental podía verse perturbado, a causa de una mala cena. El señor Baskem no volvió a escuchar nada sobre la incorporación propuesta para su casa, hasta diez días más tarde, cuando Daniel Skegg volvió a sorprenderlo en su estudioso sosiego, con un repentino anuncio. «He encontrado una muchacha». «Bien», repuso Michael Baskem, «¿lo has hecho?» Y prosiguió la lectura de su libro. «Sí», continuó Daniel, con su habitual tono malhumorado. «Es una huérfana, y está lejos de su hogar, por eso la he convencido. Jamás habría accedido, si hubiera sido de aquí». «Espero que sea respetable», dijo Michael. «Respetable. Ese es su único defecto, pobrecilla. Es demasiado buena para este sitio. Nunca ha servido antes, pero dice que está dispuesta a trabajar, y estoy seguro de que mi mujer podrá enseñarle todo lo necesario». Su padre era un modesto comerciante en Yarmut. Falleció hace un mes, dejando a esta pobre criatura sin hogar. La señora Miche, en Holcroft, es su tía, y le dijo a la muchacha, «Ven y quédate conmigo hasta que encuentres un lugar». Y ella lleva en su casa tres semanas, intentando encontrar ese lugar. Cuando la señora Miche se enteró de que mi mujer necesitaba a una muchacha para que la ayude, pensó que era justo lo que buscaba su sobrina María. Afortunadamente, María no sabe nada sobre esta casa, y la pobre inocente me ha hecho una reverencia, y me ha dicho que estaría agradecida de poder venir, y que se esforzará todo lo posible por cumplir con su obligación. Hasta ahora, ha tenido una vida fácil con su padre, quien la educó por encima de su posición, como el tonto que era, gruñó Daniel. «Por lo que cuentas, creo que no has hecho un buen trato», contestó Michael. «No querrás que una joven dama se ponga a limpiar cazuelas y sartenes. Mi mujer la haría trabajar, incluso si fuera una joven duquesa», replicó Daniel con decisión. «Y bien, ¿dónde pretendes colocar a esa chiquilla?», preguntó el señor Baskem, bastante irritado. «No puedo tener a una extraña, caminando arriba y abajo por el pasillo, fuera de mi dormitorio. Sabes que tengo el sueño muy ligero, Esqueg. Un ratón por detrás de las paredes, es suficiente para despertarme». «Ya he pensado en eso», respondió el mayordomo, con una mirada de inefable sabiduría. «No voy a colocarla en su misma planta. Ella dormirá en el ático. ¿En qué habitación?». «La grande, que se encuentra en la parte norte de la casa. Está en la única zona en la que el tejado no tiene goteras. Sería lo mismo que ella durmiera en una bañera, que en cualquiera de las otras habitaciones del ático». «La habitación en la parte norte», repitió el señor Baskem pensativo, «pero, esa no es». «Por supuesto que lo es», le cortó Esqueg, «pero ella no sabe nada al respecto». El señor Baskem volvió a sus libros, y se olvidó por completo de la huérfana de Yarmut, hasta que una mañana, al entrar en su estudio, se vio sorprendido por la aparición de una extraña muchacha, vestida con un pulcro uniforme de algodón blanco y negro, quien estaba ocupada quitando el polvo de las torres de volúmenes, colocada sobre su espacioso escritorio. Lo hacía de una manera tan cuidadosa y diestra, que tal insólito atrevimiento, no le produjo enojo alguno. La vieja señora Esqueg, siempre se había abstenido de limpiar el polvo, con la excusa de que no deseaba interferir en las costumbres de su señor. Así que una de las costumbres del señor, había sido inhalar una buena cantidad de polvo, en el curso de sus estudios. La chica era menuda y delgada, con un rostro pálido y un tanto anticuado, el cabello trenzado y muy rubio, bajo una prolija caperuza de muselina, y unos ojos azul claro. Eran los ojos más transparentes que el señor Baskin había visto en su vida, pero eran tales la dulzura y la gentileza de su expresión, que compensaban su insípido color. «Espero que no se oponga a que desempolve sus libros, señor», dijo, mientras se inclinaba ante él. Hablaba con tan singular precisión, que a Michael Baskin le pareció algo bello a su manera. «No, no me opongo a la limpieza, siempre y cuando mis libros y documentos no se desordenen. Si retiras un volumen de mi escritorio, vuelve a colocarlo en el mismo lugar donde lo cogiste. Es lo único que pido. Seré muy cuidadosa, señor. ¿Cuándo viniste aquí? Esta misma mañana, señor». El estudioso se sentó a su mesa, y la chica se retiró de la habitación, de una manera tan silenciosa, como si fuera una flor movida por la brisa. Michael Baskin la observó irse con curiosidad. Había tenido muy poco contacto con jóvenes del sexo femenino, en el transcurso de su aburrida carrera, y esta muchacha lo maravillaba, como lo hubiera hecho una criatura de una especie desconocida para él hasta aquel momento. ¡Qué bella y delicada era su figura, qué traslúcida era su piel, qué suaves y agradables sonidos salían de sus labios! Aquella sirvienta de la cocina era, desde luego, algo bello. Una pena que en aquel atareado mundo no se pudiera encontrar un trabajo mejor para ella, que el de fregar cazos y sartenes. Absorto en sus esudas lecturas, el señor Baskin no volvió a pensar en la pálida doncella. No volvió a verla por sus habitaciones, cualquier trabajo que hiciera en ellas, lo debía de hacer pronto por las mañanas, antes del desayuno del erudito. La muchacha llevaba una semana en la casa cuando, un día, se la encontró en el recibidor. El cambio en su apariencia lo dejó sorprendido. Los juveniles labios habían perdido su vivo color, los claros ojos azules tenían ahora una mirada asustada, y oscuros círculos a su alrededor, como los tendría alguien, cuyas noches han sido insomnes o pobladas por sueños malvados. Michael Baskin estaba tan afectado por el indefinible aspecto del rostro de la muchacha que, a pesar de lo reservado que era por hábito y naturaleza, llegó al punto de preguntarle que la afligía. —Hay algo que no va bien, estoy seguro —dijo. —¿Qué es? —Nada, señor —farfulló ella, y esta pregunta pareció asustarla aún más. —Nada en absoluto, o nada por lo que merezca la pena que usted se preocupe. —Tonterías —¿Supones que porque vivo entre libros, no tengo compasión por el resto de seres humanos? —Dime qué es lo que te preocupa, criatura. —Has estado apenada por la reciente muerte de tu padre, supongo. —No, señor, no se trata de eso. —Aunque nunca dejaré de estar afligida por ese motivo, es una pena que me durará toda la vida. —¿Hay algo más entonces? —preguntó el señor Boscon con impaciencia. —Ya entiendo. —No eres feliz aquí. —No te agrada el trabajo duro. —Ya supuse que pasaría. —No, señor, por favor, no piense eso. —Gimió la muchacha. —Por supuesto que estoy contenta de trabajar aquí, contenta de poder servirle, es solo que, se interrumpió, mientras las lágrimas rodaban lentamente por sus mejillas, a pesar de su esfuerzo por contenerlas. —¿Solo que? —exclamó Michael, cada vez más enfadado. —Estás llena de secretos y misterios. —¿Qué quieres decir, muchacha? —Sé que puede parecer una tontería, señor, pero me asusta la habitación en la que duermo. —¿Te asusta? —¿Y eso por qué? —Si le digo la verdad, señor, ¿promete no enfadarse? —No me enfadaré, si hablas abiertamente, pero estos encubrimientos y vacilaciones me irritan. —Y por favor, señor, no le diga a la señora Skeg que se lo he contado. —Me reñiría, puede que incluso me despidiera. —La señora Skeg no te reñirá. —Vamos, chiquilla. —Puede que usted no conozca la habitación en la que duermo, señor. Es una habitación alargada, en uno de los extremos de la casa que mira hacia el mar. —Puedo distinguir la oscura línea del agua desde la ventana, y a veces me maravillo al pensar que es el mismo océano, que solía contemplar cuando era una niña en Yarmut. —La parte de arriba de la casa es muy solitaria. —El señor y la señora Skeg duermen en una pequeña habitación, al lado de la cocina, y yo estoy muy sola en el piso superior. El señor Boscom le interrumpió, con irritación. —Skeg me dijo que habías sido educada por encima de tu posición en esta vida, María. Hubiera pensado que la primera consecuencia de esa buena educación, sería que estuvieras por encima de cualquier tonta imaginación, sobre habitaciones vacías. —Por favor, señor. —No piense que esto es por algún fallo en mi educación. —Padre se tomó tantas molestias conmigo, no reparó en gastos para darme una educación mejor, que la que podría desear la hija de un comerciante. —Y él, era un hombre religioso, señor. —Él no creía en... —Llegado a este punto, hizo una pausa, mientras intentaba suprimir un escalofrío, que los espíritus de los muertos se aparezcan a los vivos. Él, nunca puso ninguna idea estúpida en mi cabeza. No tuve ningún temor, cuando me tumbé a descansar por vez primera en esa solitaria habitación. —Bueno, entonces, ¿qué sucede? —preguntó Vázquez, que me impaciente. Pero en la primera noche, continuó la muchacha sin aliento, sentí un peso sobre mí, mientras dormía, como si tuviera una pesada carga sobre mi pecho. No era una pesadilla, sino un desasosiego que me persiguió durante toda la noche, y justo antes del amanecer, poco después de las seis, me desperté de repente, un sudor frío me resbalaba por la cara, y supe que había algo terrible dentro de la habitación. —¿A qué te refieres con algo terrible? —¿Viste algo? —No demasiado, señor. —Pero me heló la sangre en las venas, y supe que era aquello que había estado persiguiéndome durante mi sueño. En la esquina, entre la chimenea y el armario, vi una sombra, una tenue e informe sombra. —Producida por uno de los ángulos del armario, diría yo, interrumpió el señor Boscom. —No, señor. Podía distinguir la sombra del armario de manera nítida y clara, como si hubiera estado pintada en la pared. —Esta sombra estaba en la esquina, una extraña masa sin forma, o si hubiera tenido forma, parecería. —¿Qué? —preguntó Michael ansioso. —La forma de un cadáver colgado de la pared. Michael Boscom empalideció, pero aún así, expresó su completa incredulidad. —Pobre criatura, dijo con amabilidad. —Has estado afligida por tu padre hasta tal punto, que tus nervios están débiles, y tu cabeza llena de imaginaciones. —Por supuesto, había una sombra en la esquina. Al amanecer, cada esquina está llena de sombras. —Mi viejo abrigo colgado de una silla, podría pasar por un fantasma perfectamente. —Señor, he tratado de pensar que son imaginaciones mías. Pero he sentido el mismo peso que me oprime todas las noches. He visto la misma sombra todas las mañanas. —Pero cuando llega la luz del día, no puedes distinguir de que está hecha esa sombra tuya. —preguntó el señor Boscom. —No, señor, la sombra desaparece antes de que el día llegue a su plenitud. —Claro, justo como cualquier otra sombra. —Vamos, vamos, sácate estas tontas ideas de tu cabeza, o nunca serás capaz de atender tus tareas diarias. —Podría hablar con la señora Skech, para que te proporcionara otra habitación. —Pero eso sería lo peor que podría hacer por ti, porque con ello, no haría sino que alentar tu sinsentido. —Además, ella me dijo que todas las demás habitaciones de esa planta son húmedas, y sin duda, si te cambiara una de ellas, descubrirías otra sombra en otra esquina, y contraerías reumatismo por las molestias. —No, mi querida niña, debes probarte a ti misma, que eres digna de tu superior educación. —Haré todo lo posible, señor, respondió María con resignación, mientras hacía una reverencia. María regresó a la cocina, bajo el peso de una gran tristeza. —Llevaba una vida muy sombría en Wildet Grand, taciturna durante el día, terrible durante la noche. La imprecisa carga y la sombra sin forma, las cuales parecían ser un asunto sin importancia para el académico, a ella le provocaban un terror sin fin. Nadie le había contado que la casa estaba embrujada, y aún así, ella caminaba por aquellos resonantes pasillos, envuelta en una nube de miedo. No obtenía ninguna compasión de Daniel Skech, ni de su mujer. Aquellas dos almas piadosas, habían decidido que, en lo que a María respectaba, la reputación de la casa debía preservarse. Para ella, como forastera que era, la mansión debía permanecer como un lugar inmaculado, y en ningún momento corrompido por alguna acre ráfaga del submundo. Una chica sumisa y bien dispuesta, se había convertido en un elemento necesario en la vida de la señora Skech, esa chica había sido encontrada y esa chica debía conservarse. Cualquier imaginación de carácter sobrenatural, debía erradicarse con mano dura. —¡Fantasmas, sin duda! —dijo amigablemente la señora Skech. —Lee tu Biblia, María, y no hables más sobre fantasmas. —Hay fantasmas en la Biblia —contestó María con un escalofrío, al recordar ciertos terribles pasajes de las Escrituras, que ella conocía tan bien. —Ellos estaban donde debían estar, o no hubieran estado allí —replicó la señora Skech. —Espero, María, que no empieces a buscarle pegas a la Biblia, a estas alturas de tu vida. María se sentó en silencio, en su esquina al lado del fuego de la cocina, y pasó las páginas de la Biblia de su querido padre fallecido, hasta que llegó a los capítulos que ambos más habían amado, y que más a menudo habían leído juntos. —Él había sido un hombre ingenuo, honesto, el fabricante de armarios de Yarmut, un hombre lleno de buenas aspiraciones, refinado y con una religiosidad instintiva. —Él y su hija habían pasado la vida, juntos y solos, en la pulcra y pequeña casa que María había aprendido desde muy temprano a querer y a cuidar, y se habían querido el uno al otro, casi con un amor romántico. —Tenían los mismos gustos, las mismas ideas, y habían necesitado muy poco para ser felices. —Pero la inexorable muerte había separado a padre e hija, en uno de esos afilados y repentinos cismas, que son como la erupción de un volcán, ruina instantánea, desolación y desesperanza. —La frágil figura de María se había combado ante la tempestad. —Había atravesado una experiencia, que bien podía haber aplastado a naturalezas más fuertes. —Sus profundas convicciones religiosas, y su creencia de que esta cruel separación no sería eterna, la habían sostenido. —Por su parte, Michael Baskin se dijo a sí mismo, que las estúpidas imaginaciones de la criada sobre la habitación, no eran un asunto que debiera considerarse seriamente. Y sin embargo, la desagradable idea no abandonaba su mente, y le perturbaba en sus tareas. Las ciencias exactas requieren todo el poder del cerebro del hombre, su absoluta atención, y en aquella tarde en particular, Michael se dio cuenta de que sólo le estaba dedicando a su trabajo una parte de su atención. El pálido rostro de la muchacha, y su trémulo tono de voz, se inmiscuían en sus pensamientos. Cerró su libro con un irritado suspiro, giró su gran sillón hacia la chimenea, y se dedicó a la contemplación. Intentar estudiar con una mente tan distraída, no tenía sentido. Era una tarde gris y apagada, de principios de noviembre. La lamparita del estudio estaba encendida, pero los postigos no estaban cerrados todavía, ni las cortinas echadas. El señor Baskin podía ver el plomizo cielo a través de sus ventanas, y las copas de los abetos sacudidas por el furioso viento. Podía oír la invernal ráfaga, silbando entre los gabletes antes de apresurarse hacia la costa, con un salvaje aullido que parecía un grito de guerra. Michael Baskin se estremeció, y se acercó al fuego. «Es una tontería infantil y estúpida», murmuró para sí mismo. «Aún así, es extraño que ella se imaginara esa sombra, ya que dicen que Anthony Baskin acabó consigo mismo en esa habitación. Recuerdo oírlo cuando era un niño, lo contaba una vieja criada, cuya madre había servido en la casa en tiempos de Anthony. Nunca supe cómo murió, pobre hombre, si tomó veneno o se pegó un tiro, pero me dijeron que fue en esa habitación. El viejo Skeg lo ha oído también. Lo supe por cómo se comportó cuando me dijo que la muchacha iba a dormir allí. Permaneció sentado por largo rato, hasta que el gris del atardecer cambió al negro de la noche, y el grito de guerra del viento se desvaneció en un quejumbroso murmullo. Siguió sentado, mientras miraba el fuego, y dejaba que sus pensamientos vagaran hasta el pasado, y las narraciones que había oído en su infancia. La historia de su tío abuelo, Anthony Baskin, era triste y trágica, la lamentable historia de una fortuna derrochada y una vida malgastada. Una desenfrenada carrera universitaria en Cambridge, un establo de carreras en Newmarket, un matrimonio imprudente, una vida disipada en Londres, una esposa fugada, una finca perdida a manos de los prestamistas, y después, el fatal desenlace. Michael había oído a menudo la funesta historia, como, cuando su esposa lo abandonó, cuando agotó su crédito y sus amigos se cansaron de él, y lo único que le quedaba era Wildeat Grant. Anthony Baskin había acudido inesperadamente a aquella solitaria casa una noche, y había ordenado que se le preparara la cama, en la habitación donde solía dormir cuando iba para la caza del pato salvaje en su adolescencia. Su vieja escopeta todavía colgaba sobre la repisa de la chimenea, donde la había dejado al heredar la propiedad, cuando podía permitirse lo último en armas de fuego. No había vuelto por Wildeat Grant en quince años, y durante muchos de aquellos años, casi había olvidado que aquella lúgubre y vieja mansión le pertenecía. La mujer que había sido el ama de llaves de Baskin Park, hasta que la casa y las tierras pasaron a manos de los prestamistas, era en aquel momento la única ocupante de Wildeat. Cocinó algo de cena para su señor, y procuró que estuviera cómodo en el alargado y vacío comedor, pero se sintió consternada al descubrir, cuando recogió la mesa más tarde, que éste casi no había probado bocado. A la mañana siguiente, el ama de llaves preparó el desayuno en aquel mismo comedor, y se las arregló para que pareciera más alegre y resplandeciente de lo que lo había sido la noche anterior. Una escoba, unos paños para quitar el polvo y un buen fuego, hicieron mucho para mejorar el aspecto de la estancia. Pero la mañana dio paso al mediodía, y la vieja criada esperó en vano escuchar las pisadas de su señor en las escaleras. El mediodía declinó en la tarde, ella había tratado de no molestarlo, pensando que estaría agotado después del tedioso viaje a caballo, y que estaría durmiendo un sueño exhausto. Pero, cuando aquel breve día de noviembre, se cubrió con las primeras sombras del anochecer, la vieja mujer se alarmó de manera considerable, y subió las escaleras hasta la puerta de la habitación de su señor, donde permaneció sin recibir respuesta a sus llamadas y golpes. La puerta estaba cerrada con llave desde el interior, y el ama de llaves no tenía la fuerza suficiente como para forzarla. Corrió escaleras abajo aterrorizada, y salió, sin ni siquiera cubrir su cabeza, al solitario camino cercano a la casa. No había nadie en los alrededores, salvo por la caseta de peaje, en la senda que se abría en dirección al mar. Había exigua esperanza de que alguien pasara por allí. La mujer corrió por el camino, casi sin saber a dónde se dirigía o lo que iba a hacer, pero con la vaga conciencia de que necesitaba encontrar a alguien que la ayudara. El azar estuvo de su parte. Un carro lleno de algas avanzaba despacio y con dificultad, desde el camino de la playa, y un fornido granjero caminaba pesadamente a su lado. Por el amor del cielo, venga conmigo y abra la puerta de mi señor. Suplicó la mujer mientras así al granjero del brazo. Está muerto, o sufriendo un ataque, y soy incapaz de ayudarle. De acuerdo, señora, respondió el hombre, como si recibiera una invitación de aquellas características todos los días. El hombre amarró su caballo, y después siguió al ama de llaves al piso superior, donde hizo trizas la anticuada cerradura de la puerta, con un golpe de su fuerte puño. El peor miedo de la mujer se hizo realidad. Anthony Busquem estaba muerto. Pero Michael nunca había llegado a saber los pormenores de su muerte. La hija del ama de llaves, que fue quien le contó la historia, era ya una anciana cuando él era niño. Ella sólo había sacudido la cabeza y murmurado cosas incomprensibles, cuando le había preguntado con más premura. Ni siquiera había admitido que se tratara de un suicidio. Y aún así, la leyenda de su autodestrucción estaba arraigada en las mentes de las gentes de Holcroft, y existía la firme creencia de que su fantasma embrujaba Wildeat Grand en determinados momentos y estaciones. Pero Michael Busquem era un materialista estricto. Para él, el universo con todos quienes lo habitaban, era una gran máquina gobernada por leyes inexorables. Para semejante hombre, la idea de un fantasma era simplemente absurda, tan absurda como la aseveración de que dos más dos son cinco, o que una circunferencia puede ser formada por una línea recta. Incluso así, la idea de que una mente pudiera creer en fantasmas, tenía una especie de interés diletante para él. El asunto ofrecía la posibilidad de un entretenido estudio psicológico. Era evidente, que aquella pobre y pálida chiquilla, albergaba algún tipo de terror sobrenatural dentro de su cabeza, el cual sólo podía ser conquistado por un tratamiento racional. Sé, lo que tengo que hacer, se dijo Michael Busquem de repente. Ocuparé esa habitación yo mismo esta noche, y le demostraré a esa estúpida muchacha, que su percepción de esa sombra no es nada más que una tonta ilusión, nacida de la cobardía y de unos ánimos alicaídos. Un gramo de pruebas es mejor que un kilo de argumentaciones. Si le puedo probar que, tras pasar una noche en esa habitación, no he visto ninguna sombra, ella entenderá qué cosa tan absurda es la superstición. En aquel momento, apareció Daniel para cerrar los postigos. Es que, dile a tu mujer que me haga la cama en el cuarto, donde ha estado durmiendo María, y que a ella la ponga en una de las habitaciones de la primera planta, por esta noche. ¿Cómo dice el señor? Preguntó perplejo el criado. El señor Busquem repitió su orden. Esa niña tonta ha venido a quejarse a usted sobre su habitación, exclamó Esquek, con indignación. No se merece estar bien cuidada y bien alimentada, en una casa confortable. Debería ir a uno de los asilos para pobres. No te enfades con la pobre muchacha, Esquek. Se le ha metido una idea en la cabeza, y solo quiero demostrarle lo tonta que realmente es, replicó el señor Busquem. ¿Y usted quiere dormir en esa habitación? Replicó el mayordomo. Así es, respondió Busquem. Bien, cabiló para sí mismo Esquek. Si él anda por ahí, cosa que no creo, es de su misma sangre, así que no creo que le haga daño alguno. Cuando Daniel Esquek regresó a la cocina, regañó sin piedad a la pobre María. Esta permaneció sentada, pálida y silenciosa, en su esquina junto al hogar, mientras zurcía las viejas medias de lana gris de la señora Esquek. ¿Ha habido alguna vez, una muchacha tan caprichosa, fina, con aires de señora, profirió Daniel, que haya acudido a la casa de un caballero, y con sus tonterías y antojos, le haya sacado de su propio dormitorio, para hacerle dormir en un ático? Si eso era el resultado de ser educado por encima de su posición, Daniel declaró que entonces estaba agradecido de no haber llegado más allá en su educación, como para leer palabras de dos sílabas sin deletrear. Bien podían colgar a la educación, si era esto a lo que conducía. Lo siento mucho, musitó María, mientras lloraba en silencio sobre su labor. Pero, señor Esquek, yo no me quejé. El señor me preguntó, y yo le conté la verdad. Eso fue todo. Todo, exclamó el señor Esquek iracundo. Todo, sin duda. Debo creer que fue más que suficiente. La pobre María permaneció en silencio. Su mente, agitada por la rudeza de Daniel, se había evadido lejos de aquella sombría inmensa cocina, hasta la casa perdida de su niñez, aquel acogedor salón, donde ella y su padre se habían sentado junto al fuego, en noches como aquella, ella, con su caja de costura y su labor, y él, con el periódico que adoraba leer, mientras el gato ronroneaba sobre la alfombra, con la hervidora de agua silbando sobre el salvamanteles de latón, y la bandeja del té, con la comida más reconfortante del día. Aquellas noches felices, aquella querida compañía. ¿Realmente se habían ido para siempre, dejando atrás nada más que aspereza y servidumbre? Esa noche, Michael Baskin se retiró más tarde de lo habitual. Tenía la costumbre de quedarse enfrascado en sus libros, mucho tiempo después de que todas las lámparas de la casa, menos la suya, se hubieran extinguido. El señor y la señora Skech, se habían fundido con el silencio y la oscuridad, de su lúgubre estancia de la planta inferior. Aquella noche, los estudios del académico podían considerarse más una lectura recreativa, que un trabajo duro, ya que se hallaba absorto en la historia de las misteriosas gentes que habían habitado la región de los lagos suizos, la cual había sido engrosada por diversas especulaciones y teorías. El viejo reloj de pie en las escaleras dio las dos, mientras Michael ascendía lentamente, con una vela en la mano, hasta el desconocido territorio del ático. Una vez en lo alto de la escalera, encaró un estrecho y oscuro pasillo, que conducía a la parte norte, un pasillo tan negro y espeluznante, que bastaría por sí solo para producir terror en una mente supersticiosa. Pobre criatura, cabiló el señor Basquem al pensar en María. Esta zona del ático es bastante sombría, y para una joven mente propensa a la imaginación. En ese momento, ya había llegado hasta la habitación de la parte norte, y había abierto la puerta. Permaneció de pie, mirando a su alrededor. Era una habitación grande, con el techo abuardillado en uno de los lados, pero aceptablemente elevado en el otro. Era una estancia anticuada, llena de mobiliario anticuado, vasto, pesado, burdo, que recordaba a unos tiempos ya pasados y a personas ya fallecidas. Un armario de madera de nogal, lo observaba de frente, y sus manillas de latón brillaban en la oscuridad, como si fueran unos diabólicos ojos. La cama con dosel, tenía sus cuatro altos postes recortados, para acomodarla a lo abuardillado del techo, lo que le otorgaba un aspecto deforme y regular. Y un viejo escritorio de caoba, que olía a secretos. Había algunas pesadas y anticuadas sillas, con los asientos hundidos, mohosas por la edad, y muy desgastadas por el uso. Un lavamanos, con una gran palangana y una jarra pequeña, se encontraba en una esquina, todos los cachivaches de un tiempo pasado. No había alfombra, salvo por una estrecha tela junto a la cama. Es una habitación deprimente, reflexionó Michael, con la misma pena hacia la debilidad de María, que había sentido en el rellano de la escalera, hacía un momento. A él, no le importaba dónde dormir, y tras la ligereza de su lectura vespertina sobre las gentes de los lagos suizos, se sentía humanizado e incluso inclinado hacia la compasión, por las debilidades de una tonta chiquilla. Se fue a la cama, decidido a dormir profundamente. La cama era confortable, bien abastecida de mantas, más suntuosas que las habituales, y el académico tenía esa agradable sensación de fatiga, que promete un profundo y sosegado sueño. Cayó dormido con rapidez, pero se despertó con un sobresalto diez minutos más tarde. ¿Qué era aquella carga de preocupaciones que lo había despertado, aquella sensación de que todo estaba impregnado de una desazón, que pesaba sobre su ánimo y oprimía su corazón, el helado horror de alguna terrible crisis en su vida, por la que inevitablemente debía pasar? Estos sentimientos eran tan nuevos, como dolorosos para él. Su vida había fluido de una marea tranquila e indolente, imperturbable siquiera por la onda de una pesadumbre. Sin embargo, aquella noche sintió todas las punzadas de un remordimiento fútil, el agonizante recuerdo de una vida desperdiciada, el escozor de la humillación y de la desgracia, la vergüenza, la ruina. Y también, la idea de una muerte espantosa, ya que se había condenado a sí mismo a morir por su propia mano. Estos eran los horrores que pesaban sobre él y lo hundían, mientras yacía en la habitación de Anthony Basquiem. Sí, incluso él, el hombre que sólo veía en la naturaleza, a una irresponsable e invariable maquinaria, gobernada por leyes mecánicas, tenía que admitir que se hallaba frente a un misterio psicológico. Esta angustia que se inmiscuía entre él y su descanso, era la angustia que había hostigado a Anthony Basquiem la última noche de su vida. De la misma manera, había considerado la idea del suicidio, mientras yacía en aquella solitaria habitación, quizá como una forma de lucha para dar descanso a su agotado cerebro, con un último sueño terrenal, antes de pasar a la desconocida tierra intermedia, donde todo era oscuridad y quietud. Y esa turbulentamente, había embrujado la habitación desde entonces. No era el espíritu del cuerpo del hombre, el que regresaba al lugar donde había sufrido y fallecido, un simulacro carente de significado de las ropas que vestía y la figura que las llenaba, sino el fantasma de su mente, su verdadero yo. Michael Basquiem no era un hombre que pudiera abandonar sus elevados fundamentos de escéptica filosofía sin luchar. Trató por todos los medios de dominar aquella opresión, que pesaba sobre su mente y sus sentidos. Una y otra vez, consiguió recomponerse lo suficiente, como para quedarse dormido, pero sólo para despertarse de nuevo, con los mismos pensamientos atormentados, el mismo remordimiento, la misma desesperación. Así pasó la noche en un inenarrable agotamiento, porque aunque se dijera a sí mismo, que esas inquietudes no eran las suyas, que aquella carga no era real, y que no tenía razón alguna para sentir remordimientos, aquellas vívidas imaginaciones eran tan dolorosas, como si fueran ciertas, y le afectaron profundamente. El primer rayo de luz se deslizó a través de la ventana, tenue, frío y gris. Después llegó el amanecer, y Michael miró hacia la esquina, entre el armario y la chimenea. Sí, había una sombra. No era tan sólo la sombra del armario, esa era bastante nítida, sino un algo informe y difuso, que oscurecía la apagada pared marrón. Era tan débil, tan impreciso, que no podía conjeturar sobre su procedencia o sobre su significado. Se decidió a observar esta sombra, hasta que se hiciera de día por completo, pero la fatiga de la noche lo había extenuado, y antes de que pasara la primera penumbra del amanecer, se había quedado dormido, y disfrutaba del dichoso bálsamo de un sueño en paz. Cuando despertó, el sol invernal brillaba a través de la celosía, y el cuarto había perdido su lúgubre aspecto. Era anticuado, gris y desgastado, pero la intensidad de su pesadumbre había huido junto con las sombras y la oscuridad de la noche. El señor Basken se levantó, renovado por un sueño profundo de casi tres horas. Recordó los miserables sentimientos que lo habían acosado antes de su reparador sueño, pero rememoró estas extrañas sensaciones tan sólo para despreciarlas, y se despreció también a sí mismo, por haberles otorgado tanta importancia. Indigestión, lo más seguro, se dijo. O quizás simples imaginaciones mías, engendradas por la estúpida historia de la muchacha. El más sabio entre nosotros, se encuentra bajo el dominio de la imaginación más de lo que querría confesar. Bueno, María no dormirá más en esta habitación. No hay una razón en particular por la que debería, y no debe ser infeliz sólo por contentar al viejo Eskegui a su esposa. Después de haberse vestido en su habitual manera pausada, el señor Basken caminó hasta la esquina donde había visto o había imaginado ver la sombra, y examinó el lugar con cuidado. A primera vista, no pudo descubrir nada de naturaleza misteriosa, no había puerta alguna en la pared empapelada, ni rastro de que hubiera habido alguna en el pasado. No había ninguna trampilla en los tablones carcomidos por las termitas. No había ninguna oscura mancha que hablara de asesinato. No había ni el más mínimo indicio de un secreto o un misterio. Miró hacia el techo. Parecía bastante estable, a excepción de alguna zona sucia aquí y allá, donde la lluvia había dejado su marca. Pero sí, había algo. Algo insignificante que, sin embargo, tenía un atisbo de desesperación que lo sobrecogió. Como a unos treinta centímetros del techo, vio un gran gancho de hierro que sobresalía de la pared, justo por encima del lugar donde había vislumbrado la sombra. Se subió a una silla para examinarlo mejor y para comprender, si podía, el propósito por el cual había sido colocado allí. Era viejo y estaba oxidado, debía llevar en aquel sitio muchos años. ¿Quién podría haberlo puesto ahí y por qué? No era el tipo de gancho del que uno colgaría un cuadro o sus vestimentas. Estaba en un oscuro rincón. ¿Lo habría colocado Anthony Vasquez en la noche que murió, o se lo habría encontrado allí, listo para su fatal uso? Si fuera un hombre supersticioso, pensó Michael, me inclinaría a creer que Anthony Vasquez se ahorcó de ese viejo y oxidado gancho. ¿Ha dormido bien, señor? Preguntó Daniel, mientras le servía el desayuno. Admirablemente, contestó Michael, decidido a no satisfacer la curiosidad de su criado. Siempre le había molestado la creencia de que Wildeat Gran estaba embrujada. Por supuesto, señor. Bajó tan tarde que supuse que... Tarde, sí. Dormí tan bien, que sobrepasé mi hora habitual de levantarme. Pero, por cierto, es que, ya que a esa pobre muchacha no le gusta esa habitación, deja que duerma en otro lugar. No supone ninguna diferencia para nosotros, y para ella puede suponer mucha. Bueno, murmuró Daniel malhumorado. ¿No vio nada extraño allá arriba entonces? ¿Ver algo? Por supuesto que no. Bueno, entonces, ¿por qué debería ella ver nada? Son sólo bobadas suyas. No importa, deja que duerma en otra habitación. No hay ninguna otra habitación del piso de arriba que esté seca. Entonces deja que duerma en el piso inferior. Se mueve con mucha quietud, pobre criatura. No me molestará en absoluto. Daniel gruñó, y su señor entendió ese gruñido como de obediente acuerdo, sin embargo, en este caso el señor Vázquem estaba desafortunadamente equivocado. La proverbial obstinación de las mulas, no era nada comparada con la obstinación de un anciano testarudo, cuya estrechez de miras nunca había sido iluminada por la educación. Daniel había comenzado a sentirse celoso, del compasivo interés de su señor por la chiquilla huérfana. Ella era una persona amable y dependiente, que podría reptar de manera inadvertida hasta el corazón de un solterón entrado en años, y hacerse allí un confortable nido. Las cosas podrían torcerse, y yo y mi mujer terminaremos sin un lugar a donde ir, si no me pongo firme con toda esta tontería, murmuró Daniel para sí mismo, mientras se llevaba la bandeja del desayuno a la cocina. María salió a su encuentro en el pasillo. —¡Y bien, señor Skech, ¿qué ha dicho mi señor? Preguntó sin aliento. —¿Ha visto algo extraño en la habitación? —No, muchacha. —¿Qué debería haber visto? —Ha dicho que eres una tonta. —¿Nada le ha molestado? —¿Ha dormido allí en paz? —Farfulló María. —Nunca ha dormido mejor en su vida. —¿No te sientes avergonzada de ti misma? —Sí, respondió ella con resignación. —Me avergüenzo de haberme imaginado todo. —Volveré a mi habitación esta noche, si así lo quiere, señor Skech, y no volveré a quejarme sobre ella otra vez. —Espero que no lo hagas, replicó Skech con brusquedad. —Ya nos has causado suficientes problemas. María suspiró, y se fue para continuar con su trabajo, en lastimero silencio. El día pasó con lentitud, tal y como pasaban todos los días en aquella vieja casa sin vida. El académico permaneció en su estudio, María pasó de habitación en habitación con suavidad, barriendo y quitando el polvo en la sombría soledad. El sol del mediodía se disolvió en el gris de la tarde, y el anochecer cayó como una maldición sobre la lóbrega casa. María y su señor no se cruzaron a lo largo de aquel día. Cualquiera que hubiera estado lo bastante interesado en la muchacha, como para observar su apariencia, se habría fijado en que estaba más pálida de lo normal, y que sus ojos tenían una mirada resuelta, como la de quien está decidido a enfrentarse a una dolorosa prueba. Apenas comió nada en todo el día, y estuvo muy callada. Eskegi y su mujer achacaron ambos síntomas a su temperamento. —No come y no habla, le dijo Daniel a su esposa. —Eso es que está enfurruñada. —Yo nunca permití que ningún enfurruñamiento me gobernara, cuando era un hombre joven, y tú lo intentaste siendo una mujer joven, así que ahora tampoco lo voy a permitir a estas alturas de mi vida. Llegó la hora de acostarse. María les dedicó un civilizado, buenas noches, a los Eskeg, y subió a su solitario desván sin un murmullo. La mañana siguiente llegó, y la señora Eskeg, esperó en vano a su paciente criada a la hora de preparar el desayuno. —La muchacha se ha quedado dormida esta mañana, dijo la anciana. —Ve a despertarla, Daniel. —Mis pobres piernas no pueden soportar esas escaleras. —Tus pobres piernas se están volviendo unas inútiles últimamente, murmuró Daniel malhumorado, mientras iba a llevar a cabo el mandato de su esposa. Golpeó la puerta y llamó a María una, dos, tres, muchas veces, pero no hubo respuesta. Intentó abrir la puerta y se la encontró cerrada con llave. Sacudió la puerta con violencia, helado de miedo. Se dijo a sí mismo que la chica estaba gastándole una broma. Se habría ido antes del amanecer, y habría echado la llave para asustarlo. Pero no, eso no podía ser, porque pudo distinguir la llave en la cerradura, cuando se arrodilló para mirar a través de ella. La llave no le dejaba ver el interior de la habitación. —Ella está ahí dentro, riéndose de mi acarcajadas, se dijo, pero pronto me vendaré. Había una pesada barra en las escaleras, que servía para asegurar los postigos de la ventana que las iluminaba. Era una barra que estaba siempre en una esquina cercana a la ventana, aunque casi nunca se usaba. Daniel descendió con rapidez hasta el rellano, cogió la pesada barra de hierro, y regresó ante la puerta del desván. Un golpe con la barra hizo trizas la vieja cerradura, que era la misma que el granjero había roto con su fuerte puño setenta años atrás. La puerta se abrió con violencia, y Daniel entró en el ático que había escogido como dormitorio para la forastera. María colgaba del gancho que sobresalía de la pared. Su pañuelo cubría su rostro con modestia. Se había ahorcado deliberadamente, una hora antes de que Daniel la encontrara, en el temprano gris de la mañana. El médico, que había venido desde Holcroft, pudo determinar la hora en la que se había suicidado, pero nadie pudo saber que repentino acceso de terror la había impulsado a aquel acto desesperado, o bajo que lenta tortura de nervioso recelo, su mente había claudicado. El jurado forense dictaminó el habitual y misericordioso veredicto de «Locura transitoria». El sombrío destino de la joven, oscureció el resto de la vida de Michael Busquem. Huyó de Wildeat Grand, como se huiría de un lugar maldito, y de los esquec como de los asesinos de una inocente e inofensiva muchacha. Terminó sus días en Oxford, donde fundó una sociedad de mentes afines, rodeado de los libros que amaba. Pero el recuerdo del triste rostro de María, y su todavía más triste muerte, fue su aflicción más duradera. Nunca pudo sacar su alma de aquella profunda sombra. Fin El recuerdo del triste rostro de María, y su todavía más triste rostro de la vida de Michael Busquem. Gracias.